3, 2, 1, tiempo Fijate como entro de nuevo y mato a este tonto Porque la verdad que este no tiene los combos Porque dentro de la rima yo me enojo, es el río Pero si te mato, armo un mar rojo Hijo de puta, entro en el track cada vez que voy tirando Porque en esta mierda, guacho, la verdad que no es estéril Voy que voy fluyendo cada vez que no me ves mil Pero este río, sos el eslabón más débil de la casa de papel Si la ves, me la gritan y si no, te la quitan cada vez que entra el chase Dinamita, como ven, como entro otra vez en el 1, 2, 3, la clavo como quiero Mamita, como juego si entro en el track porque la verdad te vas a quedar muy recagado Porque tengo un estilo tan tranquilo en el condado Que este hundo la cara y queda como el maldonado Quiero bro, como el maldonado, pero ven que tonto yo te rompo La verdad llego hasta el pollo, desato mil demonios Voy a hacer que el río queme, es un derrame de petróleo Vos sabés como que se hace sobre este beat Cada vez que vengo así, y es que no hay quejas Anda a llorar con tu vieja Está tan solo iluminas y es que mi luz la refleja Vas a ver como es que se hace Te voy a tirar frases en el río Va a quedar tu cuerpo, ya no va a estar vivo Mejor se luz la luz que te ilumina el camino Última Lo siento, pero vas pa'l cielo Así es como se hace, mi negro bueno No me importa si pierdo o gano Porque al final ya sabemos que el sol va a salir de nuevo ¡Tiempo! ¡Fuerte ese ruido por la p... Hacemos rebueno Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Oh, sí! Dice, cuéntanos ustedes en... ¡Tiempo! Mira como solamente pibes yo vengo Puede que el estilo enseño que lo mantengo Pero yo puedo triunfar sin necesidad en medio Porque soy jugeliz, porque frita el remanso Valerio Le puede pegar simplemente, bro Si al final no me importa, dicen ustedes Yo voy a sobrevivir como un pescador Dame tu bendición, Santo Cristo de las redes Vos sabés cómo es que se hace Si al final en verdad el desafío Me chupa un huevo Tirarte, atacarte el sonido Yo tanto soy donde fluyo el beat Igual que un buen río Porque escuchás muy bien cómo se hace Tiente Voy a contra la corriente Como un salmón Y aunque me espere la muerte Llego al final del camino Por bienestar de mi gente ¡Cambio! Fíjate cómo entro y yo te enseño Porque cada vez que voy fluyendo Le pongo el empeño Decí que el sol va a salir para siempre Pero a mí me encanta, hater Nublarte tu sueño Hijo de puta, ¿cómo estás? No me hables de luce Porque la verdad que en esta mierda Guacho voy descalzo Voy que voy fluyendo y te dejo remanso Soy una luz ultravioleta Y este billete alto falso Hijo de puta No la podés conectar Cada vez que entro en el reel Porque la verdad se mueve Dice que domine Santo Cristo de las redes Porque si te agarra un micro Con la rima no puede Hijo de puta Entro en el track letal ¿Cómo te va a quedar? Si no puedes ni rimar Si cada vez que rimo Vos ya te querés matar Si no importan las luces Sin mi mente y la oscuridad Tiempo Fuerte ese ruido para el rap Uno Ok Me vi robar Ok Dice Wolf 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 Dice En 3 2 1 Tiempo Arranco yo, bueno va, porque en esa mierda guacho ya no entiende la movida Si soy Batman en la rima, porque soy el caballero de la noche Y hasta Dama la acompaño a la salida A la salida y no me importa que me diga, tarado Vas a ver como tu freestyle es cuadrado, vas a ver como lo hago Esto es el superhombre contra el millonario fracasado Pero ves hijo de puta como entro en el contraste Porque cada vez que rima en el gordo encontraste Porque me decís que sos gigante, te presto mi lente Así son mejor, usa el personaje Ahora soy Clarken, o no Me van a decir que Muñoz solamente freestyle lo arrojo Ves como te cojo, hablas de luz y si te mato es porque estoy loco Sos un sol rojo Pero fíjate como entra esta mierda Cada vez que voy tirando rima yo ya paso Porque si te voy cagando a cachetazo Serías el guasón porque sos alto payaso Porque te ganó toda la vida Porque estás atormentado ya que te persigo en suicida Vas a ver como diría Le devuelvo los lentes, no es nada sin tecnología Hijo de puta, mirá como la rimo Mejor con esa panza te denomino como el pingüino Hijo de puta, entrando en el track Yo así la rimo porque así la vivo, escribo y rimo todo lo que es Lo siento bro pero vas pa' la parrilla El pingüino en Goftan, dormina en las alcantarillas No sabes muy bien como se hace Entro de las frases, tu familia la papilla Tiempo Fuerte ese ruido Loco ya saben lo que se está viviendo acá Quiero todo el mundo agitándola Dice What? What? Quieren freestyle bueno entonces agiten Tiempo 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 Lo siento negro, entro de nuevo con esta rima Te voy a quitar la vida porque entro con el verso Yo soy Batman y aunque esté en la liga hago justicia Tengo un plan para matar a cada miembro Pero fíjate como entro en el freestyle y así se ve Porque cada vez que rima este ya le mata al shit Con esa cara de hardcore te haces el nene tierno Te queda mejor la máscara por los cuernos Lo siento bro cada vez que alguien tente Las aparices se engaño, como no lo sabes con los lentes ¿Quién es Calquel, ven que tanto? Con una tapada te volteo pero pa'l campo Fíjate como en esta mierda ya lo te calma Porque la verdad que en esta mierda ya se descalma Flow que va tirando en calma Porque lo que no ve el ojo lo siente el alma Lo siente el alma Es verdad mira bro Un batarán de kriptonita directo pa'l corazón Así es como se hace mi homie Dale si querés te dejo entrar un ratito pa'l batmóvil Pa'l batmóvil Pero hijo de puta que me evite Que tengo la cara puto el Robin hijo de puta Entrando en el track así la ritmo como yo Voy fluyendo estilo argentino amigo La altura sigue encima no tenés poderes Y solo tenés yo no sé pero si ustedes Soy inteligente y en serio que se puede Hago al todo el que vos pero encima sin poderes Hijo de puta dentro de este track que yo no tengo poderes guacho Pero puedo volar pero no por la capa que tengo acá atrás Sino por la rima que suelto dentro del boom bap Tiempo Fuerte ese ruido para este round 2 Hay ruido o no One One Voy fluyendo en el ritmo esclavo el 1, 2, 3 Porque cada vez que vengo siempre ya te matallé Es comparar al Barça contra el Leganés Te explico y te convenzo de que yo te gané Hijo de puta como está Un celado temática y no me toca en la práctica Y otra vez la clavé Si te la hago bien porque yo sé rimar Y te explico en un boom bap lo que se llama rap No es hablar de dioses de por allá Es hablar lo que uno siente dentro de la mente o del co De azón y con razón vos no podés rimar También como lo hace este negro de la razón Entrando en el hip hop Yo te puedo matar Porque en las cosas claras yo no tengo que explicar Te la digo una vez Y si vos no la casás Es el problema tuyo así que andate para allá No la explicación no me la digas más de una vez Me hablaron de superhéroes Y eso está bien la convicción para explicarte Yo la tengo también Me siento acá Soy como el profesor Javier Así se hace Tengo las frases y la entiendo No creo que en la casa este loop Porque solamente te pego en el boom Afuera de la clase Porque no te da el IQ ¿Querés hacer de esa mierda? En serio guacho Es que nos une Pero subí el volumen La onda de la calle sobrevivirla Por a vos si te consume ¿O querés que de bueno bro mi bro? Esto de nuevo mirá en batalla Bienvenido al mundo de los artistas Quien que en extinción rapea El que no se calla ¡Tiempo! Fuerte ese ruido Va la vuelta Oye Go 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 Cuentan ustedes El Tiempo Cuantos conceptos en mi improvisación Que después de la batalla Debo dar explicación En serio Guacho Sos tan tonto y tan bocón Que bueno que el 12 Me puso un pizarrón Si no bueno A la mierda no lo entendemos Lo siento negro Mira como compleno Debo darte una explicación Para este rapero Si no su freestyle No le entiende su cerebelo Cerebelos para matarte Negro mira como que estante Me basta ahora con explicarte Si no lo entendiste Entonces andate pa otra parte Última En serio esto es tan sencillo Capaz que simplemente No me siento estimulado No cambia los resultados Yel contra BNK Ya está todo explicado Ya fíjate como entro en el patrón Si la clavo bien Otra vez es Yel Ya vos te mató Decí que me voy afuera Pero no es por IQ Sino porque estoy convencido Que se más que el profesor Así que me voy ¿Para qué me voy a quedar Sentado en el puprite Perdiendo el tiempo con vos? Si yo sé controlar el reloj Pero estoy convencido Y eso solo lo sé yo Entonces vos me decís Que tenés el pizarrón Le saco fotos Y después lo copio Cuando se me cante el choto ¿No? Vos quién sos Para mandarme a mí O para explicarme En el skill que doy Porque si no chabón ¿Qué tenés que explicar? Si estoy convencido Que así vivo Y así milo el rap Porque este con visión No me puede ni ganar Porque con mi misión Ya te acabo de atacar Tiempo Fuerte ese ruido Round número 4 Va a arrancar Shales Va a terminar UNK 3 entradas A capela 4 entradas Con beat ¿Ok? Así que le voy a pedir A todo el mundo silencio Cuando quieras Yo guacho Siempre estás hablando Puras boludeces Y después la gente No lo entiende Pero es normal Que lo festeje Porque es Guillermo El UNK El que mejor en la rima La teje Pero yo soy el que la descoce Así que ya no te pases Y la rima Como en el siguiente concepto Este te la explica Mi rap es para inteligentes Quien le entiende la festeja Quien no la critica Escuchame algo Que todavía no comprendo Si mi rap son puras boludeces Porque todavía no lo estás entendiendo Yo Vos decís que tu rap es inteligente Pero si querés Después te guiño Porque yo sé que La inteligencia No te la da un libro Te la da la calle La esquina Y tus amigos Pero son valores Que no entendés Por eso no me persigo No son valores Son experiencias Me ciencia Te lo explico en detalle Después de esta respuesta Espero que vos te calles Si no entendés este detalle Porque yo soy como Mi mayor referente Tuve dos profesores Señor Libre Y Señor Calle Pero como no va a ser Un valor La amistad Se nota que tenés poco Y lo poco que tenés Se le hace fácil A vos traicionar Fijate bien Y escuchás Antes de hablar Porque si no La estás boqueando Y esa voz te sale mal Yo no la boqueo Y si le erro Me corregí La amistad No es un valor La compañía sí Escúcheme algo hermano Pueden ser parecidas Pero es complicado ¿Para qué usas las palabras Sin saber el significado? Lárgame ese beat Oh sí Ya saben cómo es esta vaina Todo el mundo Tiene que agitar Las primeras cuatro Para acá Jax Para terminar UNK Y todo el mundo Con las manos en el aire Dice Wolf 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 Oh sí Arranca Jax En tres Uno Tiempo Cómo me va a decir Que uso las palabras Sin saber tu significado Porque si no Si yo no sé No hablo Y me quedo callado Antes de quedar tirado Hijo de puta Aprender el rap del condado Lo siento bro Es verdad Que te quedas callado Por bocón Por eso cuando empiezo Es que termina tu patrón No es por la organización Sino porque deshace mucho Que soy mejor Si me quedo callado Yo Es porque el hip hop Me enseñó el respeto Del corazón Hijo de puta Y es para que rapee Porque si no puedo hablar encima Y me cago en tu show Bueno entonces Mira cómo en esta mierda Es el mambo Hay algo que enseño Yo tengo que explicarlo Si el hip hop Te enseñó el respeto Del corazón Refútame el argumento En vez de criticarlo Acá no hay mambo Fan Yo estoy en el rango Y Dan Escuchando mambo Rap dando Claven el bombo Con el corazón Y así te dan Se clavan las dagas A tu cara Y ya se dan Lo siento bro Que en esta mierda Vengo con rimas El mambo rap El rap de esa esquina Me parece bien Que anda siempre Que me doy la gira Pero yo no Suficientes vueltas Tiene la vida Pero fíjate Cómo te quiere matar Escucho mil temas De mambo rap Y mi rap te cambian Mil mambo raros En donde poder rapear Ay Me trabé Pero ya está Me siento tanta Mira con más palabras Cambiarme el mambo De algo indígena Que el más fuerte Siempre se adapta O quien te canta Yo nunca cambio Los valores en palabras ¡Tiempo! Fuerte ese ruido Por esta batalla Ok Todo el mundo Va a contar conmigo A la cuenta de 5 4 3 2 1 Se lo lleva Se lo lleva UNK Fuerte ese ruido Para a la gente ¡Alajé! 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 ¡Alajé!